Hola que tal amigas y amigos de Conexión MX, bienvenidos a la información pues transmito esta vez desde la bella ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles en una transmisión para Conexión MX, por cierto en un breve recorrido hoy mismo por la mañana pues las apuestas están a favor de Luis Miguel Barbosa Preciado aunque algunos comentaron que Armenta le está tratando de meter ruido la gente aquí en Puebla dicen que quieren mucho a Barbosa un punto de referencia ya ve que están ahorita en pre-campaña los tres aspirantes los dos más fuertes pues es el senador Alejandro Armenta Mier y Luis Miguel Barbosa Preciado para que tenga el dato porque fue algo con lo que llegué el día de hoy pues trabajando, comentando ahí con las personas que tuve la oportunidad de ubicar, de preguntar de cómo está aquí el asunto político pues parece que Barbosa es el más fuerte, es el más adecuado aunque pues ahí anda también la pre-campaña hay movimiento político aquí en Puebla, Puebla desde donde transmito esta vez por cuestiones de mi itinerario gracias a todos los que están llegando en estos momentos al chat bienvenidos todos y todas Miren, se desclasificaron los archivos del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN las perversiones, los seguimientos, el hostigamiento a luchadores sociales, a políticos los más negros expedientes que estaban reservados pues ahora dejaron de serlo hola Abraham Rodríguez, saludos desde Austin, Texas don Albino, gracias, un saludo chamaco resulta pues que el anuncio que hizo el presidente López Obrador nos permitirá conocer cómo se movieron los entretelones de la política para dejar al descubierto tantos movimientos sucios que por supuesto generaron una ola de comentarios y ya llegaron los contraataques por cierto ahí le tengo una información así de pasadita que andaba en un juego de la NFL el llamado gobernador machuchón de allá de Jalisco me refiero a Enrique Alfaro ahí le tengo algún dato por lo pronto déjeme le informo permítame usted darle la información que se generó respecto a esto de lo que ordenó el presidente López Obrador desclasificar los expedientes de inteligencia y espionaje no más secretos se acabaron las persecuciones contra luchadores sociales contra gente de la sociedad que se dedica a la política que no es afín al gobierno en turno se abrirán todos los archivos de la Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional vivíamos sometidos por un régimen autoritario que limitaba libertades y perseguía esto fue parte de lo que dijo el presidente y aquí tengo algo de la información que se generó al respecto la transparencia es la regla de oro de la democracia así abrió la mañana de este viernes su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual fue dedicada casi en su totalidad a especificar los puntos en los cuales se ha ordenado abrir los expedientes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional el CICED y de la Policía Federal para que el público ciudadano e investigador pueda tener acceso a los documentos de espionaje e inteligencia en México es un asunto que ha sido tratado con delicado como delicado en los últimos minutos e inclusive el mismo mandatario ha considerado que esta acción podría comenzar a generar denuncias de víctimas destacando que todo procederá solo en caso de existir la voluntad de denunciar y si las pruebas son válidas tratándose de actos vigentes sin embargo destacó que lo importante aquí es decir que vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades que perseguían a los luchadores sociales que etiquetaban estigmatizaban a quienes no pensaban como lo decidía el régimen no todo lo que ahí se dice es cierto hay muchos inventos acomodaban la información a conveniencia el subsecretario de Gobernación Zoe Robledo informó en Palacio Nacional que la conformación de estos documentos data de muchas décadas y es parte de un acervo histórico de la Nación prácticamente desde 1918 en la época del presidente Venustiano Carranza hasta llegar a la creación de la Dirección Federal de Seguridad surgida en 1948 y el CISEN desde 1989 con esta orden las dependencias federales órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública deberán transferir los documentos al Archivo General de la Nación en un plazo no mayor a 30 días dicha apertura señala Robledo se hará mediante un proceso de digitalización para lograr concentrar este derecho a la memoria histórica del país transparentar es la jugada que en los últimos días ha colocado a López Obrador en la agenda nacional este es el primer caso de muchos en los que ordena liberar información que normalmente se encuentra resguardada por el Ejército Federal por el Ejecutivo Federal tal como fue el caso ayer de la liberación de audios en la caída del helicóptero que concluyó con la trágica muerte de la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle parte de la conferencia de prensa hoy muy preguntón sobre el asunto del CISEN y si claro que conoce los temas que trata el presidente no es como en otras ocasiones hola José Luis 728 hola hola está muy solo el chat se me hace que no hubo el campanazo pues a ver vamos a ver no hubo campanazo no hubo no hubo no hubo no hubo o si hubo no no hubo ah ok podrían saquear a México 50 años ah ya son los de los telenovelas muy bien cada quien escucha y ve lo que quiere ver estamos en la tierra de las libertades perfecto no no llegó notificación quien estaba yo en lo correcto cuando no hay notificación tenemos generalmente baja audiencias Armando Altamirano Morales buenas tardes señor Alvino gracias por estar en conexión MX muy buenas tardes le decía pues que la el asunto relacionado con la apertura de los pues los famosos expedientes negros del CISEN ya abiertos aquí está otra información relacionada con lo mismo archivos sobre espionaje político quedarán abiertos a partir de la próxima semana así también lo dijo Carlos Ruiz Abreu el director del archivo general de la nación ellos van a resguardar estos documentos que le parece tan interesante como conocer todo lo que se clasificó del caso Colosio por ejemplo me gustaría saber de la época de la candidatura de Carlos Salinas de Gortari de la guerra sucia del estado de Guerrero me gustaría saber de muchas cosas que antes eran reservadas estaban bajo reserva nadie podía hacer nada al respecto y hoy hoy con la cuarta transformación pues parece que se acabaron los privilegios hola Armando Altamirano no me avisó no no a nadie también González tarde pero sin sueño gracias Rosa Soto hola hola a todos muy bien bienvenidas estoy abordando el tema de la desclasificación de los archivos secretos los archivos negros del centro de investigación y seguridad nacional porque y también de la policía federal va a ser muy interesante cómo se movieron es cierto que muchos de esos archivos contienen información falsa inventada porque se trataba de golpetear y se trataba de quedar bien con los jefes bajo esta premisa pues ya no debe haber persecuciones no debe haber pues lo que siempre hubo agravio contra luchadores sociales un acopio de documentos relacionados con violaciones a derechos humanos persecuciones vinculadas a movimientos políticos y sociales así como de actos de corrupción serán desclasificados ordenados y abiertos al público por acuerdo presidencial y es que el presidente López Obrador firmó un decreto en el que liberó ya la regla de oro de este gobierno de la democracia es transparencia total en tanto los archivos ya clasificados de 1918 cuando se creó el primer cuerpo de espionaje político hasta 2002 quedarán abiertos a partir de la próxima semana informó hoy el presidente López Obrador en una conferencia de prensa en la que se hizo acompañar del subsecretario de gobernación Zoé Robledo así como del director del archivo general de la nación Carlos Ruiz Abreu el mandatario sostuvo que la única limitante de la transparencia de esos archivos será el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos el decreto firmado ayer lo firmó ayer jueves por el presidente López Obrador consiste en la solicitud a toda la administración pública federal incluidas las fuerzas armadas para que entreguen información relacionada con los tópicos mencionados lo cual recibirá un tratamiento archivístico bajo un criterio que implicará cambiar el paradigma de traslado al archivo general de la nación por un procedimiento de revisión e inspección previa para su transferencia detalló Ruiz Abreu es decir no se pueden abrir los archivos y así como están tiene que haber quizás hasta una captura digital para resguardar los archivos pero lo importante es que están abiertos quedan abiertos a partir de la próxima semana y aquí lo dice la implementación de acuerdo que implica un total de 90 años de información archivada por las policías políticas será a partir de la expedición del delineamientos para el tratamiento archivístico que deberán emitirse a más tardar en 28 días en tanto la coordinación con las dependencias y entidades federales se llevará aproximadamente 180 días hasta entonces iniciará la transferencia documentacional 100 años de policías políticas Zoé Robledo por su parte refirió los diferentes momentos de cambio en la política en las policías políticas desde que en 1918 fue creado el primer cuerpo por el presidente Venustiano Carranza que se fue transformando en los siguientes 80 años de 1920 a 1940 los archivos serán abiertos por completo en tanto se implementarán criterios de reserva para la información que tenga menos de 70 años por datos sensibles es decir de forma de pensar salud origen ético y racial características físicas ideológicas ideologías y opiniones políticas creencias y convicciones religiosas o filosóficas preferencias sexuales entre otras con la información que se tenga que tenga menos de 30 años la protección será por datos personales incluyendo en este ámbito entre otros la edad domicilio teléfono correo electrónico trayectoria patrimonio número de seguridad social bueno pues estas personas habían hasta el día que nos íbamos a morir a tal grado estaba bueno lo ha dicho el propio presidente hola Lucía Burelo hola a todos los que van llegando hablo hablo de lo que ya es ahorita una información generalizada ya se acabó Aníbal Barca saludos hasta Denver Colorado se acabó esto de andar jugando con la información al propio López Obrador al propio presidente lo habría comentado en su momento bueno lo seguían hasta el cine junto con sus señoras imagina usted que no saben estas personas a donde vas que es lo que haces el famoso seguimiento de marcación personal el hostigamiento como un método de persuasión la amenaza la violación a derechos humanos hubo mucha suciedad en la guerra llamada sucia de los 70's pero los actores políticos de vital importancia sobre todo los contrarios al régimen incluso entre ellos se vigilaban el espionaje no fue nada más dirigido hacia los opositores el espionaje fue un método de control por parte de quienes pues gobernaron este país por décadas por eso cuando se habla de que nosotros los mexicanos teníamos vigilancias de policías muy bien pagadas sí, sí es cierto que había quien se ocupaba de poner teléfonos ocultos de cámaras ocultas todo eso es cierto lo que no le convenía al gobierno tenían que tumbarlo tenían que acabarlo tenían que exterminarlo y así fue durante muchos años durante muchos años pasó esto no es no es nuevo pero lo que es verdaderamente importante hola Julieta Paniagua buenas tardes lo que sí es verdaderamente importante es cómo se desclasifica toda esta información claro tendrá un tratamiento especial como lo han dicho lo ha dicho el propio presidente lo han dicho los mismos integrantes del archivo general de la nación y del propio subsecretario de gobernación no se puede abrir y decir aquí está toda la información porque mucha de esa información puede que no sea verídica que no sea cierta interesante porque nos permite hasta ver hasta qué punto hasta qué momento este país nuestro fue custodiado vigilado observado por el mismo gobierno la gente que siempre tuvo el poder para vigilarnos para cuidarnos en tanto no hicieron lo necesario para cuidar a los que debían haber cuidado a los que debían haberles cuidado las manos no lo hicieron pero los ciudadanos que estaban en oposición defensores de derechos humanos políticos contrarios políticos que no les convenían bueno ahí está el caso Colosio nada más por citar uno de los emblemáticos de los que generaron mucho mucho ruido mediático que eso era lo que querían cuál fue el lo que verdaderamente buscaban en ese aspecto crear miedo aunque no parezca de esa manera verdaderamente hubo bastante actividad en el generar miedo en la sociedad mexicana luego nos pusieron aquella serie ya ve como nos manejaban hasta con la televisión aquella serie donde hablaba de que como se llamaba el águila de no sé qué pero era para meternos el miedo de que si cambiaba el país se iba a desatar una revolución bueno afortunadamente tenemos una revolución social donde no ha habido tiros donde no ha habido problemas de violencia esa es la que nos está hoy ocupando Miguel Agustín Ortiz Galarza un saludo hasta Chapala comunidad chaira sí comunidad muy chaira allá en la colonia de Chapala en Gómez Palacio Durango no solo una campana hombre es cierto este el castillo pero aquí estamos claro que aquí estamos estoy tratando el tema del la liberación de los archivos secretos y también no quiero irme sin antes obviamente mencionarle o comentarle esto mire allá está en el fondo ahí en la gráfica ni más ni menos que Enrique Alfaro en primera fila en un juego de la NFA que le parece ahí está el juego ahí está aquí lo tiene usted al famoso Gober de allá de Jalisco que anda promocionando al Estado allá en los Estados Unidos no sé qué le promociona pero pues dice que anda en franca promoción de lo que es el Estado de Jalisco y dice que ya se le fueron encima por presumir sus actividades recreativas fue el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez luego de que publicaran en sus redes sociales que asistió a un partido de la NBA entre los Lakers de Los Ángeles y los Pelícanos el asunto nos explica tendría menor relevancia de no ser porque el mandatario había anunciado con bombo y platillo el inicio de una gira de trabajo por California en Estados Unidos el hecho nos señala provocó la indignación de la ciudadanía y duros cuestionamientos sobre las prioridades del gobernador incluso para muchos no pasó inadvertido que don Enrique ocupara un lugar en primera fila donde los boletos cuestan entre 500 y 600 dólares lo que consideraron un derroche que barbaridad tan asustados que son tan cuidadores del dinero pero tan buenos para gastar buenas tardes gracias gracias por estar en conexión MX chamacas chamacos bueno le informé relacionado con el asunto del CISEN los archivos negros secretos que dejan de ser secreto de estado le comenté también que estoy que transmito desde Puebla de Los Ángeles donde un primer sondeo establece que el amplio favorito entre los poblanos para quedarse a gobernar esta entidad de Puebla tan bonita la ciudad de Puebla pues sería Luis Miguel Barbosa preciado que más que otra cosa tiene armenta le ha metido ruido ruido pero que la gente buenas tardes la gente tiene al menos en un sondeo muy generalizado de lo que es este estado de Puebla pues de hablar dice que es Luis Miguel Barbosa preciado sería el próximo gobernador de la entidad tomando en cuenta dos factores el PAN no encuentra candidato y el PIR tiene como 10 pero ninguno sirve maldita sea es decir no existen muchas opciones para la oposición creo que aquí el plenato se va a empezar a dar cuenta de esto que no sirven para muchas cosas y que el mandado no se lo pueden comer a Morena porque ya no tienen bueno fíjese veía yo unas espectaculares en la ciudad de Puebla de Marta Erika Alonso decía sus espectaculares su eslogan de campaña somos primeros en todo interesante mensaje porque lleva algo de subliminal sin embargo falleció la gobernadora de Puebla eso dicen que falleció junto con su esposo Rafael Moreno Valle ahora con los archivos secretos pues puede ser que ni siquiera hayan fallecido nos iremos a enterar tenemos que estar atentos a lo que pase en este bonito estado de Puebla donde voy a estar en transmisión voy a estar hoy viernes sábado y quizás domingo todavía alcance una transmisión aquí espero encontrar algunos personajes que pudiera llevar yo unas entrevistas de lo que es desde el Valle del Yaqui un saludo gracias un saludo para ustedes al que tienen ahí en la en la pantalla es a Enrique Alfaro en la NBA donde los 500, 600 dólares ahí primera fila que les parece Rox Lara desde Aguascalientes un saludo un saludo bueno yo transmito esta tarde desde aquí desde el bellísimo estado de Puebla les decía en un sondeo hacía somero pero representativo la gente de Puebla está está con Barbosa ya ven pues sí y es que como está fuerte Barbosa yo no sabía la dimensión de del apoyo social que tiene Luis Miguel Barbosa aquí en Puebla con razón Lozano se fue a la yugular pues es el perrito amaestrado que tienen los piranistas para estar golpeteando a quien consideran un peligro para ellos más que un peligro pues el próximo gobernador las encuestas aún de los propios piristas y panistas perfilan al candidato de Morena y pues según la sociedad aquí encuesta este buenos días amigas y amigos estoy acá en Puebla cierto dice la gente aquí el sentir de la sociedad usted lo puede palpar muy fácilmente en un sondeo diferentes puntos focales y se dará cuenta que la gente de Puebla quiere mucho a Luis Miguel Barbosa yo me sitúo en un contexto intermedio le informo lo que hay y lo que dice la gente de Puebla ya las decisiones de los poblanos las vamos a conocer cuando se llegue el día de la elección interna cuando los partidos definan finalmente a sus candidatos todo parece indicar que por Puebla va Barbosa y todo parece indicar que vamos a conocer muchas cosas de lo que fueron los archivos negros y secretos del CICEL enhorabuena para toda la sociedad mexicana y bueno de pasadita pues ahí anda Enrique Alfaro la que tona Alfaro allá en en California que promoviendo Jalisco ustedes creen en un partido de básquetbol de la NBA pagando 500 600 dólares por estar en primera fila documentadito para que no haya fallas en la jugada amigos de Conexión MX gracias por estar en esta conexión en vivo transmitida desde Puebla de Los Ángeles soy Albino Córdoba estoy en Conexión MX gracias suscríbase a Conexión denle like al video obviamente nos vemos posteriormente en otro enlace desde la ciudad de Puebla Puebla es un placer estar con ustedes amigas y amigos de Conexión MX nos vemos en la próxima los espero suscríbase denle like 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 al video corazoncitos denle like terroritas denle like nos vemos